muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos le traigo buenas noticias señores le traemos por acá bendiciones señores bienvenidos al mejor canal del mundo por acá le traemos tres listados del bono apoyo familiar que por acá le vamos a estar mostrando antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme quiero que sepan que los litados son de boca chica andré boca chica y de alma entonces por acá si podemos ver que este litado este litado es de andré boca chica señores valga la redundancia estos litados estarán en tres enlaces estarán en la descripción de este vídeo y se lo estaremos dejando en los comentarios miren por acá ese es el de el de andré boca chica no me gusta hacer este tipo de mostrar todas estas informaciones por eso por eso no lo voy a mostrar entero por acá también tenemos nada más y nada menos que el de boca chica el otro era de andré boca chica y este es de boca chica valga la redundancia míralo por acá lo estoy pasando rápido para que no se logre visualizar las informaciones el que le interese esto litado ya saben que estará en la descripción del vídeo y en los comentarios por acá tenemos también otros señores que este es el de san cristóbal bajo de anna dice piedra blanca azul o sea de diferentes lugares señores cuando yo quiero que sepa que cuando yo subo un un listado cada listado representan a un sector completo cada listado tiene los diferentes barrios de cada distrito y de cada municipio si es de un municipio tienen que saber que estarían los los diferentes barrios de ese municipio valga la redundancia así que ya ustedes saben la gente si pueden ver este de de san cristóbal pero acá tenemos que el barrio sería san gregorio el kilómetro 18 y así sucesivamente si nos vamos por acá al de boca chica si bajamos más vamos a ver que hay diferentes bajos barrios boca chica bueno este parece que es de boca chica central solamente porque solamente dice boca chica en el caso de andré boca chica también al parecer boca chica es del centro de boca chica y el otro es de andrés boca chica veo que el de andrés boca chica al parecer es más extenso valga la redundancia señores les recuerdo que estamos constantemente subiendo información es importante por acá viene por acá también tenemos una información que la administradora de subsidios sociales subió aquí donde dice miren esto con respecto al enlace que nos hemos pasado todo el día o sea toda la semana hablando del mismo tema esto es con respecto a a la consulta del sube en una una página que hemos hemos desmentidos con respecto a un bono y lo hemos hecho lo hemos hecho una y otra vez prácticamente estamos ayudando a la administradora de subsidios sociales por acá con esto porque oiga lo que dice consulta sube en eso es el enlace que anda por ahí con unos datos de diferentes números o sea que supuestamente son bonos de mil quinientos tres mil y sucesivamente eso es completamente falso esta plataforma lo que hace es incluso miren acá el comunicado de sube que dice sabía que la función del sube en es evaluar tu hogar y asignarte una categoría según según el índice de calidad de vida tuya o sea que el sube lo que hace es que te evalúa y te pone un número a tu calidad de vida por eso por eso los índices son 1 2 3 4 5 y así sucesivamente y entonces aquí continuamos y también de nuevo explica que consultar o registrar tu hogar es gratis es lo primero que dice y luego dice no significa que recibirá algún bono lo debe dice no debes dirigirte a ningún lugar o sea esto está pasando porque hay mucha gente que está llamando hay mucha gente que entienden que como salieron en la consulta con algún tipo de nivel y no sé prácticamente quién fue que se inventó eso que las personas que salen en este en ese lase con diferentes tipos de niveles de pobreza según el que se inventó eso tiene un bono e incluso mucha gente que está pensando ir para el banco a cobrar el supuesto bono completamente eso es falso lo hemos venido desmintiendo ya en varios vídeos para que sepan eso bueno por otro lado eh le quiero que sepan que la boleta censal la boleta censal o sea donde están todas las preguntas donde están todas las preguntas de que le van a hacer a las personas en el censo ya están disponibles quiero que sepan que vamos a estar informando con respecto a ese tema hoy en la tarde a través del otro canal tendencia stv y que ese es el canal por donde nosotros estaremos tratando el tema de el censo por acá simple y llanamente vamos a estar dando algunas informaciones con pocos detalles para que sepan eso en son entonces el que me siga por acá que le interese saber con respecto al censo nosotros estaremos suministrando multiplicando las informaciones de la oficina de estadística estaremos constantemente en eso tiene que seguirnos por el otro canal tendencia stv porque como ustedes ya sabrán por acá no tratamos otro tipo de tema más que el de superate entonces señores como le decía me siguen por allá si le interesa el tema les recuerdo que cuando estemos por allá no me gusta que me estén preguntando de otro tema de tema de superate porque por allá no vamos a tratar ese tema ahora bien tendencia stv será de todo de tipo de tema que se esté hablando en el país en el momento por eso se llama tendencia así que ya ustedes saben señores para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes y nos vemos en la noche y y y